Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de interpolación en procesos gaussianos bidimensionales. Es una variación de lo que también se conoce con otro nombre de Kernel-Rich Regression o Kriging, ¿de acuerdo? La idea básica vamos a repasarla. Si yo tuviera una serie temporal, un proceso estocástico en una variable t, y yo tuviera la covarianza entre dos instantes de tiempo con una función generadora kappa, pues yo podría formar estas matrices y con ellas generar la mejor predicción y su intervalo de confianza estadístico que si fuera distribución normal, digamos. O sea, yo haría con más o menos dos veces la desviación típica, por ejemplo, del error de predicción para el 95%, etc. Bien, la idea es que no hay ninguna restricción a que estas variables t realmente sean unidimensionales, temporales. Pueden ser espaciales o, en ecuaciones en derivadas parciales, una combinación de coordenadas espaciales y temporales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que t sean una coordenada espacial bidimensional, tendríamos un proceso gaussiano bidimensional, por ejemplo, este de aquí que vamos a ver ahora, pues como utilizamos la misma fórmula para hacer una predicción. Nosotros vamos ahora a querer interpolar esta función suponiendo que las condiciones de suavidad de la interpolación las vamos a dar según una cierta ecuación de covarianzas o correlaciones estadísticas entre puntos espacialmente cercanos. Entonces, haremos una interpretación estadística de la suavidad de esta función. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues, genero esta función y lo dibujo. Podéis hacer un plot para ver cómo se hace esto. No importa ahora, en este momento. Y mi objetivo va a ser generar unas muestras en unos pocos puntos, en concreto en estos, y interpolarlos para ver si consigo, con esta interpolación gaussiana, etc., parecerme a la función original, que aquí se ve simplemente un poquito transparente. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar esta función de covarianzas con un cierto kappa. Aquí lo tengo, de manera que si me dan dos índices x, z, que serían pues los t1, t2, t3, o estos de aquí, si fueran diferentes, pues yo podría generar esta matriz de covarianzas, k mayúscula, o sea, k mayúscula, que le hemos llamado aquí, etc. ¿Vale? Entonces, pues, en el caso de una serie temporal, x y z son unidimensionales, 1 por 7, 1 por 9, en fin, los instantes de tiempo que yo quisiera considerar en estas predicciones. Y en el caso ahora espacial, pues, x y z son un conjunto de puntos bidimensionales. O sea, por ejemplo, pues esto será 2 por 7, etc. Bien, entonces, pues, todos los pares posibles de x y z los evalúo una cierta función kappa que me da la covarianza y que, por ejemplo, ahora lo que está evaluada, pues es que la covarianza es 1 si x es igual a z, desviación típica 1, ¿vale? Y conforme x menos z, pues su norma es, pues efectivamente, la distancia que separa x y z, pues 1 menos, pues la distancia que separa entre x y z dividido por un parámetro de ajuste, ¿vale? Que me dará, pues, claro, el valor de este parán, la distancia a la cual la covarianza se supone que es cero y que ya no habría correlación, ¿vale? Que serían independientes, entre comillas, si esto fuera gaussiano y lineal, una variable de otra, ¿vale? Bien, luego veremos, por ejemplo, pues el kernel gaussiano, ¿vale? La interpretación en frecuencia, en el caso estacionario y serie temporal, sería, pues, una cierta power spectral density, en concreto, pues, seno de omega entre omega al cuadrado, etc., ¿vale? Pero aquí, pues simplemente, como estamos hablando de interpolación y suavidad, pues estamos diciendo que los puntos separados, pues, distancia param, tendrán correlación cero y los, y el punto, digamos, y a distancia menor, pues entonces se incrementará la covarianza entre ellos. Bien, pues si ejecuto todo eso, ahora vamos a verlo aquí, ¿vale? La función de la, o sea, genero la matriz K con unas muestras X disponibles, ¿vale? Y luego, pues, XV son los montones de puntos, muchos más, de 0,1 a 0,1, con los cuales he hecho este mallado, ¿de acuerdo? Entonces yo dispongo esto y vamos a ver esta función de la mejor predicción estadística, esta de aquí, lo que ocurre es que como esta función era para el i en columna y aquí tengo el i en versión fila, lo he puesto, pues, a propósito para ver qué se puede hacer de una forma u otra, ¿vale? Pues resulta que todo esto hay que transponerlo y i sale por aquí, la inversa sale aquí y aquí sale el capa, digamos, pero con la fórmula un poco cambiando filas por columnas. Lo revisáis vosotros atentamente, la cuestión es que, bueno, pues la línea principal de todo este código es este de aquí y da la predicción en los puntitos del mallado más denso que el de las muestras que yo tengo, ¿vale? Si yo sumo los cuadrados del error, ¿vale? Pues da, por ejemplo, 3,9, ¿vale? Con este valor de parámetro de 8,3, ¿vale? Podríais tocar este parámetro, etcétera, para comprobar un poco si el ajuste es mejor o peor con otros parámetros de estos de la correlación, la distancia ante la cual hay correlación o no, ¿vale? Y la cuestión es que, bueno, pues que la interpolación, pues ha dado los puntitos estos negros, ¿vale? A ver si lo hago grande para mover, pues un poco, la curva de colores es el original y la interpolación, pues ha dado pues esta curvita negra que, bueno, pues se acerca pues en unos puntos más que en otros, pero en fin, hemos sustituido el parámetro de suavidad por la función kernel esta que me genera la covarianza, ¿de acuerdo? Los intervalos de confianza, pues bueno, pues en este caso aplicando esta fórmula lo haría esta línea, k, 1, 1, digamos, realmente es un 1, es la covarianza de dos puntos, digamos, la diagonal de la matriz k, esto da igual a 1, ¿vale? Y esto es pues simplemente una columna de unos muy grandes y luego pues toda esta fórmula me evalúa en una línea de MATLAB esta fórmula para todos los puntos de los que tengo disponibles, esto de aquí, ¿vale? Entonces le hago el reshape adecuado y tal para que el surf no me dé errores y entonces pues lo que me dice es que el 95% de las funciones gabusianas con esta covarianza entre unos puntos y otros espaciales, ¿vale? Pues estarían entre las dos cotas de intervalo de confianza que tendríamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces vemos que claro que en los puntos donde tengo medidas pues el intervalo se estrecha, es prácticamente igual al ruido de medida y hace una especie de colchón con sus sombras y eso entre pues los puntos de la predicción más menos, digamos, pues el intervalo de confianza estadístico. De manera que esto es una interpretación estadística de la interpolación, ¿de acuerdo? Si ahora cambio el kernel por el kernel gaussiano, pues entonces ahora me produce pues otra ejecución y aquí da pues la otra interpolación, ¿vale? Que podemos pues girarla, etcétera, ¿vale? Y en este caso los intervalos de confianza están dibujados aquí, pues son mucho más estrechos pues por la casualidad de lo que dé la fórmula gaussiana, ¿vale? De hecho dan súper estrechitos, parecen que casi casi son idénticos, ¿vale? Bueno, pues son cosas, claro, del kernel, del parámetro, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, si en la fórmula gaussiana, donde este parámetro realmente es la desviación típica de esta hipotética kernel de correlación, ¿vale? Pues en donde si reduzco mucho la desviación típica, vamos a ver dónde está parámetro, aquí, pues si en el gaussiana en vez de, lo había hecho 8,3, ahora lo pongo en 0,03, entonces vemos que la interpolación básicamente es como la distancia a la cual la correlación se hace despreciable, pues la interpolación es muy pequeña, pues entonces la interpolación es básicamente el punto y luego, ¡pam!, decae a 0, ¿vale? 0,3 pues significa que la distancia en la cual hay correlación, la suavidad es mayor, entonces ya vemos como así los puntitos gaussianos en cada uno de los puntos de muestra, y bueno, pues si pongo la gaussiana con varianza 3, pues entonces da esta estimación, que es pues bastante bonita, aquí lo vemos, ¿vale? Y bueno, pues la fórmula de los intervalos de confianza con 3, pues también da muy estrecha, etcétera, ¿de acuerdo? Si vemos los otros, al haber menos correlación, pues la incertidumbre conforme nos alejamos de las muestras es mayor, y aquí nos da, por ejemplo, un intervalo de confianza, pues claro, mucho más ancho en cuanto me alejo del punto de la muestra, ¿vale? O sea, la interpolación media esta que va a 0, porque estamos suponiendo claras fórmulas de media 0, realmente se ensancha mucho, pues porque es una interpolación muy incierta. Bien, pues un poco esto es todo. Vosotros podéis hacer pruebas con este código, etcétera, cambiando los parámetros de varianza, o cambiando la función kernel por alguna otra de la literatura, etcétera, para ver el significado de esta interpolación bidimensional, o lo que se llama pues Krigging, en otro tipo de literatura, o kernel regression. Bien, esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.